Amigos televidentes y nos venimos a hacer de las nuestras aquí a la zona 1 de la ciudad capital Haciéndole creer a la gente que había algo enfrente del carro pero no había nada y ellos se bajaban a ver Pero mejor acompáñenos a ver la reacción, ¿sí o no, muchachos? ¡Eso es! ¡Vamos eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Cómo es posible este suceso? 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 ¿Cómo es posible este suceso?